Este martes inició en Hermosillo la vacunación contra COVID-19 en su primera dosis de la farmacéutica Pfizer para 1,600 jóvenes de 12 a 17 años de edad con alguna comorbilidad en el Hospital Ignacio Chávez, del Istezón Hospital Infantil del Estado, así como en los hospitales generales de zona número 1, 14 y de ginecopediatría del IMSS. Uno de los adolescentes que recibió el biológico fue Diego Zahid, 17 años de edad, quien sufre de asma y dijo sentirse más tranquilo por tener la primera dosis. Pues me siento bien, por ahorita no nada de reacción, así que voy a estar bien todo el día. Pero tú te sientes más seguro. Después de tanto tiempo, pues ya que me hagan vacunado, me siento muy bien, muy feliz. A su vez, Diana Barbosa, madre de Diego Zahid, platicó que registró a su hijo en el portal mivacuna.salud.gov.mx para que recibiera el biológico, siendo hace una semana cuando recibió una llamada telefónica de la confirmación de la cita. Traerlo para la vacuna del COVID porque tiene asma. Pues fue fácil, fue fácil. Sí, nos hablaron hace como una semana de que sí estaba él en condiciones de vacunarse y pues ya ahorita nos avisaron y vinimos. Las comorbilidades que se toman en cuenta para que los menores sean vacunados son enfermedad pulmonar crónica, afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo, enfermedad neurológica crónica y endocrinas, inmunosupresión moderada grave, asplenia o disfunción del vaso y enfermedades hematológicas, anomalías genéticas graves y también se aplicará a adolescentes embarazadas. En tanto, María Concepción Félix Lares, encargada estatal de vacunación, informó que la vacunación será toda la semana hasta aplicar las 1.600 dosis. Vamos a estar trabajando todos los días hasta cumplir que el total de adolescentes sea vacunado. Esto es, iniciamos con, por decir algo, 200, en promedio 200 dosis por hospital y que esperamos aplicar de manera gradual, paulatina durante toda la semana. Añadió que este miércoles 27 de octubre se habilitará por único día un módulo de vacunación contra COVID-19 en el Centro de Rehabilitación Integral Infantil Teletón para aplicar el biológico a los menores de 12 a 17 años que van al lugar a recibir sus terapias. Con imágenes de Juan Francisco Salazar, Alan Rubio, Meganoticias.